Hola otra vez, en este capítulo que retomamos de la ley de violencia de género vamos a seguir por donde lo dejamos, así que vamos directos al negocio. Capítulo 2. Derechos laborales y prestaciones de la seguridad social. Artículo 21. Derechos laborales y de seguridad social. Primero, la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación. A la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. Segundo, en los términos previstos en la Ley General de la Seguridad Social y en la Ley Orgánica 4-2000 de 11 de enero sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, la suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a la situación legal de desempleo. El tiempo de suspensión se considerará como periodo de cotización efectiva a efectos de prestaciones de seguridad social y de desempleo. Tercero, las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadores víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo tendrán derecho a una bonificación del 100% de las cuotas empresariales de la seguridad social por contingencias comunes durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los puestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Tercero, cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo, garantizándose los ajustes razonables aunque se puedan precisar por razón de discapacidad. Cuarto, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas y serán remuneradas cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora o la empresa a la mayor brevedad. Quinto, a las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral se les considerará en situación de cese temporal de la actividad en los términos previstos en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8-2015 de 30 de octubre y se les suspenderá la obligación de cotización durante un periodo de seis meses que les serán considerados como de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de seguridad social Asimismo, su situación será considerada como asimilada a la alta A los efectos de lo previsto en el párrafo anterior se tomará una base de cotización equivalente al promedio de las bases cotizadas durante los seis meses previos a la suspensión de la obligación de cotizar Artículo 22 Programa efectivo de empleo No, programa específico de empleo Primero, en el marco de los planes anuales de empleo a los que se refiere el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Empleo aprobado por Real Decreto Legislativo 3-2015 de 23 de octubre se desarrollará un programa de acción específico para las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo Este programa incluirá medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia Artículo 23 Acreditación de situaciones de violencia de género Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida de la administración pública competente destinados a las víctimas de violencia de género o por cualquier otro título siempre que ello esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos En el caso de víctimas menores de edad la acreditación podrá realizarse además por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial El Gobierno y las Comunidades Autónomas en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad diseñarán en de común acuerdo los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género Pausa para esperar Capítulo 3. Derechos de las Funcionarias Públicas Artículo 24. Ámbito de los Derechos La funcionaria víctima de violencia de género tendrá derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en su legislación específica Artículo 25. Justificación de las faltas de asistencia Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica Artículo 26. Acreditación de las situaciones de violencia de género ejercida sobre las funcionarias La acreditación de las circunstancias que dan lugar al reconocimiento de los derechos de movilidad geográfica de centro de trabajo, excedencia y reducción o reordenación del tiempo de trabajo se realizará en los términos establecidos en el artículo 23 Capítulo 4. Derechos económicos Artículo 27. Ayudas sociales Primero, cuando las víctimas de violencia de género cariciesen de rentas superiores en cómputo mensual al 75% del salario mínimo interprofesional excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias recibirán una ayuda de pago único siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y en circunstancias sociales la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional Segundo, el importe de esta ayuda será equivalente al de 6 meses de subsidio por desempleo Cuando la víctima de violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una discapacidad en grado igual o superior al 33% el importe será equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo Tercero, estas ayudas financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado serán concedidas por las administraciones competentes en materia de servicios sociales En la tramitación del procedimiento de concesión deberá incorporarse informe del servicio público de empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado primero de este artículo la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial la mejora de la empleabilidad de la víctima La concurrencia de las circunstancias de violencia se acreditará de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de esta ley Cuarto, en el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares su importe podrá alcanzar el de un periodo equivalente al de 18 meses de subsidio o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvaría en grado igual o superior al 33% en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente ley Quinto, estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la ley 35 barra 1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género Artículo 28 Acceso a la vivienda y residencias públicas para mayores Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores en los términos que determine la legislación aplicable Capítulo V Derecho a la reparación Artículo 28 bis Alcance y garantía del derecho Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición Artículo 28 ter Medidas para garantizar el derecho a la reparación Primero Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación lo que comprende la indemnización a lo que se refiere el apartado siguiente Las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición Segundo Las administraciones públicas asegurarán que las víctimas tengan acceso efectivo a la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios que deberá garantizar la satisfacción económicamente valuable de, al menos, los siguientes conceptos a. El daño físico y psicológico, incluido el daño moral o el daño a la dignidad b. La pérdida de oportunidades, incluidas las oportunidades de educación, empleo y prestaciones sociales c. Los daños materiales y la pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante d. El daño social, entendido como el daño al proyecto de vida e. El tratamiento terapéutico, social y de salud sexual y reproductiva 3. La indemnización será satisfecha por la o las personas civil o penalmente responsables de acuerdo con la normativa vigente 4. Las administraciones públicas garantizarán la completa recuperación física, psíquica y social de las víctimas a través de la red de recursos de atención integral previstos en el título segundo Asimismo, con el objetivo de garantizar la recuperación simbólica promoverán el restablecimiento de su dignidad y reputación la superación de cualquier situación de estigmatización y el derecho de supresión aplicado a buscadores en Internet y medios de difusión públicos Asimismo, las administraciones públicas podrán establecer ayudas complementarias destinadas a las víctimas que, por la especificidad o gravedad de las secuelas derivadas de la violencia no encuentren una respuesta adecuada o suficiente en la red de recursos de atención y recuperación En particular, dichas víctimas podrán recibir ayudas adicionales para financiar los tratamientos sanitarios adecuados incluyendo los tratamientos de reconstrucción genital femenina si fueran necesarios Quinto, con el objetivo de cumplir las garantías de no repetición las administraciones públicas, en el marco de sus respectivas competencias impulsarán las medidas necesarias para que las víctimas cuenten con protección efectiva ante represalias o amenazas Sexto, las administraciones públicas promoverán, a través de homenajes y de acciones de difusión pública el compromiso colectivo frente a la violencia contra las mujeres y el respeto por las víctimas Título 3. Tutela institucional Artículo 29. La delegación del Gobierno contra la violencia de género Primero, la delegación del Gobierno contra la violencia de género adscrita al Ministerio de Igualdad o al Departamento con competencias en la materia formulará las políticas públicas en relación con la violencia de género a desarrollar por el Gobierno y elaborará la macroencuesta de violencia contra las mujeres Asimismo, coordinará e impulsará cuantas acciones se realicen en dicha materia trabajando en colaboración y coordinación con las administraciones con competencia en la materia Segundo, la persona titular de la delegación del Gobierno contra la violencia de género estará legitimada ante los órganos jurisdiccionales para intervenir en defensa de los derechos y de los intereses tutelados en esta ley en colaboración y coordinación con las administraciones con competencias en la materia Tercero, reglamentariamente se determinará el rango y las funciones concretas de la persona titular de la delegación del Gobierno contra la violencia de género Artículo 30. Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer Primero, se constituirá el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer como órgano colegiado adscrito al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales al que corresponderá el asesoramiento, evaluación, colaboración institucional, elaboración de informes y estudios y propuestas de actuación en materia de violencia de género Estos informes, estudios y propuestas considerarán de forma especial la situación de las mujeres con mayor riesgo de sufrir violencia de género o con mayores dificultades para acceder a los servicios En cualquier caso, los datos contenidos en dichos informes, estudios y propuestas se consignarán desagregados por sexo Segundo, el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer remitirá al Gobierno y a las Comunidades Autónomas con periodicidad anual un informe sobre la evolución de la violencia ejercida sobre la mujer en los términos a que se refiere el artículo 1 de la presente ley con determinación de los tipos penales que se hayan aplicado y de efectividad de las medidas acordadas para la protección de las víctimas El informe destacará asimismo las necesidades de reforma legal con objeto de garantizar que la aplicación de las medidas de protección adoptadas puedan asegurar el máximo nivel de tutela para las mujeres Tercero, reglamentariamente se determinarán sus funciones, su régimen de funcionamiento y su composición en la que se garantizará en todo caso la participación de las comunidades autónomas las entidades locales, los agentes sociales, las asociaciones de consumidores y usuarios y las organizaciones de mujeres con implantación en todo el territorio del Estado así como de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas Artículo 31. Fuerzas y cuerpos de seguridad Primero, el Gobierno establecerá en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado unidades especializadas en la prevención de la violencia de género y en el control de la ejecución de las medidas judiciales adoptadas Segundo, el Gobierno, con el fin de hacer más efectiva la protección de las víctimas promoverá las actuaciones necesarias para que las policías locales en el marco de su colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cooperen en asegurar el cumplimiento de las medidas acordadas por los órganos judiciales cuando éstas sean algunas de las previstas en la presente ley o en el artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o en el artículo 57 del Código Penal Tercero, la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad habrá de tener en cuenta el protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género Cuarto, lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación en las comunidades autónomas que cuenten con cuerpos de policía que desarrollen las funciones de protección de las personas y bienes y el mantenimiento del orden y de la seguridad ciudadana dentro del territorio autónomo en los términos previstos en sus estatutos en la Ley Orgánica B2-1986 de 13 de marzo de fuerzas y cuerpos de seguridad y en sus leyes de policía todo ello con la finalidad de hacer más efectiva la protección de las víctimas Artículo 32 Planes de colaboración Primero, los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia de género que deberán implicar a las administraciones sanitarias la administración de justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad Segundo, en desarrollo de dichos planes se articularán protocolos de actuación que determinen los procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las distintas administraciones y servicios implicados y que garanticen la actividad probatoria en los procesos que se sigan Tercero, las administraciones con competencias sanitarias promoverán la aplicación, permanente actualización y difusión de protocolos que contengan pautas uniformes de actuación sanitaria tanto en el ámbito público como privado y en especial del protocolo aprobado por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud Tales protocolos impulsarán las actividades de prevención Detección precoz e intervención continuada con la mujer sometida a violencia de género o en riesgo de padecerla Los protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir harán referencia expresa a las relaciones con la administración de justicia en aquellos casos en que exista constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos Cuarto, en las actuaciones previstas en este artículo se considerará de forma especial la situación de las mujeres que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios previstos en esta ley tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes las que se encuentren en situación de exclusión social las mujeres con discapacidad, las mujeres mayores o aquellas que viven en el ámbito rural Lo vamos a dejar aquí Si ya tocaba retomar esta serie Bueno, le queda un poquito Recordad, no os suscribáis, no le deis a like, no compartáis Nada sirve de nada Pa' qué decir nada Pa' qué decir nada ¡Sed felices!